8 sé que se le contó otro juicio a escarnia o la religión católica que era con butifarra que tenía un número que era butifarra, especial iglesia, que era, una iglesia decía un negocio por los hijos de los hijos de la iglesia. Sabía un obispo jugando al golf con una a un obrero maniatado con la boca del infeo le metía una hostia, en forma de pelota de colo. El que llegó fue el Carlos... no, el... ¿cómo se llama? El Miguel de Gallardo. El Miguel de Gallardo. Diendo que él había dibujado los 15 años. Batallitas, batallitas. Y ahora vuelvo otra vez a lo mismo. Delitos de libertad, ahora son delitos de libertad. El último fue un cabo de agua de cero, de polvo, que en una historia, cuando dibujaron el jueves. Gracias.